En un hecho sin precedentes, a nivel nacional, se unen gobierno estatal, gobierno municipal y sobre todo la parte de la sociedad, el sector empresarial y la sociedad civil. ¿Qué se busca resolver? El rezago que existe en la atención de las necesidades de mantenimiento de las instalaciones idiosanitarias de los edificios de escuelas públicas de educación básica. Si pretendemos exigir educación de calidad, es justo que ofrezcamos al mismo tiempo instalaciones de calidad para las escuelas de Chihuahua. Este es el objetivo que nos ha movido a realizar este convenio y además de ofrecer mejores infraestructuras hidráulicas y sanitarias a las escuelas de Chihuahua, nos permite también comentar el gusto responsable del agua y dar un poderoso mensaje a nuestra sociedad. Lo que hoy firmamos no tiene antecedente alguno. Es efectivamente una alianza con la educación, con el agua, con nuestras niñas y niños. Unimos esfuerzos para dotar y mejorar la infraestructura de agua y drenaje de las escuelas públicas de educación básica, incluyendo, por supuesto, como se dijo, baños y bebederos, de modo que ofrezcamos a niñas y niños espacios dignos que les permitan desenvolverse adecuadamente en sus espacios de aprendizaje, de estudio y de recreación.